Ojalá, estoy tan triste, porque la red se ganó 500 mangos y solo le quedaron 18 dólares, ustedes saben lo que es, pero esa es Las Vegas, lo que se vive en Las Vegas aquí se queda, con el trago y con este otro, este trago es un calúa y este es ese bitch, 500 mangos, ustedes pueden creer que la red se ganó 500 mangos y lo perdió en aproximadamente 45 minutos, bueno, esa es la vida de Las Vegas, No puedo creer, no puedo creer de que en 45 minutos se hayan perdido 500 mangos, pero bueno, uno que puede viajar, oh, este es el compañero Oh, hello, what is she doing? Oh, hello, hello, oh, hi, venimos, como les estaba diciendo, perdió 500 mangos a la red, no se como, yo me haber ido con 100, oh, hi, salud para toda la gente, esto empieza, Vegas empieza ahorita estamos en el pasillo de Vegas check it out, van a venir en youtube entonces vamos a ir a unos shows que valen como unos 500 mangos cada este es nuevo, este no es de hace meses este es el cumpleaños de Tony so point es de que van a ver muchisimos videos cuidado con las criticaciones porque a que me critiquen ustedes no pueden estar donde estoy yo what's the room? oh this is my room 1778 por si no conocen bueno si nunca han estado en una suite este se ven asi es mira nos esperan con saco con exclusividad move! move! que bello a ver espectacular que lindo vegas en acción mira mi ar con permiso bus, no las 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!